Vamos a un procedimiento de mi éxito familiar. La persona está viendo auxilio. Se le había volado la presentación de, fuertemente golpeado. Vecines nos cuentan que dentro de esta casa, está ahí una señora pidiendo auxilio. Mira, bueno, la señora está, la señora está, el carro que lo tiene, el cerrón está tan grande. Sí, y no se... El teniente llama en reiteradas ocasiones, pero el silencio es preocupante. Nadie responde. Uno de ellos se queda vigilando los guardias de mi lado y el resto, todas las bodegas en donde se pasan. ¿Tienen que ir ahí atrás? Sí, tenemos conexión. ¿No te cuento? ¿Y algo? ¿Y la señora está ahí? ¿Está ahí? Sí. Los vecinos están aún más preocupados. Carabineros, intenta tener un primer contacto con ella. Carabineros se imagina lo peor. Es el momento de ingresar. ¿Sí? ¿Pasó? Solo minutos, uno de los rollos de cambios de cobre, se podrá llevar otra millonaria carga. ¿Veis? ¿Se escucha un grito? ¿Veis? ¿Tiene que ir así? Vamos a pasarnos para... ...estar la auxilio a la distancia. Es el tercer camión del cuarto, ser que también carga más rollos de cobre. ...aplicitamente... ...y en 0'005 inútiles se cargaron 10 cabrones con un sien... ...aplicitamente... ...sien... 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 Gracias.